Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo Un juez dio seis meses más para reunir más pruebas en contra de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Y la Suprema Corte, la Suprema Corte de Justicia, desechó la controversia constitucional que promovió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca contra la Ley de Seguridad Interior. El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que la comunidad universitaria está indignada por el caso de Marco Antonio Sánchez. El joven desapareció luego de ser detenido por policías capitalinos. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que con los videos de las cámaras del C5 están reconstruyendo la actuación de los policías involucrados en esa detención. Los mexicanos nacidos en febrero y marzo serán la base para seleccionar a los funcionarios de Casilla para el próximo 1 de julio. Módulos del INE llenos, último día hoy, para tramitar la credencial para votar o actualizar datos. José Antonio Midi y Miquel Ariola hicieron un recorrido por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ricardo Anay estuvo en la plenaria de los legisladores del PAN y PRD. La Vuelta al Mundo Y en el Mundo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que no cree que Donald Trump vaya a retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana. Gracias. Gracias.